Desde hace más de tres años está vigente en Nicaragua el Convenio de Cobro Internacional de Alimentos, una herramienta que permite cobrar el pago de pensión alimenticia al progenitor desobligado que se encuentra en otro país, explica el responsable de adopciones del Ministerio de la Familia. En el 2018 se ratificó este convenio y entró en vigencia en el 2020. Desde el 2020 para acá hemos tenido una gran afluencia de solicitudes en el Ministerio de la Familia y el objetivo principal es la restitución del derecho al alimento internacional. ¿Cuál es el elemento internacional? Es que el deudor alimentario se encuentra fuera del país. Entonces la protagonista, él o la solicitante de alimento no podía ejecutar esa sentencia o obtener una sentencia de alimento porque el deudor alimentario se encontraba fuera del país. El funcionario señala que en este convenio Nicaragua asume una obligación internacional de doble vía, es decir, que puede exigir su cumplimiento en otros países que también lo han ratificado solicitando la ejecución de una sentencia emitida y viceversa. No obstante, aclara que la ley del país requerido es la que se aplica para hacer cumplir el convenio, independientemente del estatus legal del progenitor desobligado. En el artículo 10 del convenio se encuentran los tipos de solicitudes, pero las principales que los protagonistas demandan son dos momentos. Por ejemplo, si una protagonista tiene una sentencia de alimento y quiere ejecutarla, entonces hay una solicitud que se llama reconocimiento y ejecución de esa sentencia. Y si una protagonista no tiene una sentencia y anda buscando cómo obtener una, entonces esa solicitud se llama la obtención de una decisión. Es obtener una sentencia de alimento en el país donde se encuentra el deudor alimentario. Cabe destacar que a través de este convenio se puede demandar el pago de alimentos en el exterior, aunque el solicitante no conozca la ubicación precisa del deudor alimentario, ya que a través de la autoridad central se puede pedir la medida de localización en el país requerido. Guillermo Rodríguez, Vox TV. Guillermo Rodríguez, Vox TV.